Qualidades que se siguen calentando aquí en el Grupo Internacional Revolución. Primero, Scorpio, felicidades por esos 25 años de luchador profesional. No, pues muchas gracias a todos, al público de toda la República y del mundo entero, ¿no? Y qué honor estar con el viejo tercero, que yo me inicié en el Toreo de Cuatro Caminos. El señor fue una gran estrella de ahí del Toreo de Cuatro Caminos. Para mí es un honor hacer pareja con él en mis 25 años. Y a Sangre Chicana y al Headhunter van a perder con nosotros, eso es seguro. Porque el villano y Scorpio y uno somos mucha pieza. Además, como nuevo campeón de parejas del Grupo Internacional Revolución, villano, ¿qué es lo que ha pasado? Lo vimos en la Arena Coliseo, ¿lo volvemos a vivir aquí, ese pleito en contra de Sangre Chicana? Pues es lo que, eso nunca va a tener, es una cosa de nunca terminar, porque Sangre Chicana, como ustedes ven mi rostro, está bastante dañado. Y esto recuerda a Chicana, esto no se va a quedar así. Sí, recuerda, porque la rivalidad entre tú y yo nunca va a acabar. Nunca va a acabar mientras no nos retiremos alguno de los dos. Entonces, esta noche, acompañado de Scorpio, que para mí es una pareja enorme y máxime todavía celebrando 25 años de carrera, es una cosa fantástica. Tú vas con el Headhunter, no vas solo, vas con él también. Pero ¿sabes qué? Que nosotros vamos a ganar esta noche. Así como tú eres el amo del escándalo, te voy a demostrar que yo también por algo fui llamado el dandy del escándalo. Esta noche te voy a hacer llorar, vas a sufrir, Chicana. Y así es como invitamos a todo el público a vivir Sangre Chicana en contra del villano tercero y los 25 años de Scorpio, que también se estará midiendo hoy ante el Headhunter, aquí en el Grupo Internacional Revolución. Amigos de siempre, Headhunter viene hoy decidido a echarle a perder la fiesta de 25 años, las bodas de plata de Scorpio. Scorpio, ¿sabes qué? Sé que tú es campeonato mundial de la IWR. Yo voy sobre de estos campeonatos porque ustedes tuvieron suerte con los dinamitas. Tú y Riquel Cruz la van a pagar. Ya regresé y vamos a acabar contigo esta noche y el villano tercero. Cuídate porque Sangre Chicana vas a acabar contigo. Era el año de 1973, 74 más o menos, aquí muy cerca en Echegaray, la revista Lucha Libre. Yo era reportero de Valente Pérez y llegaba el caballero Lemus y tuve la oportunidad de hacerle su primer reportaje para esa revista. Y hoy me reencuentro con Andrés Richardson aquí en el Grupo Internacional Revolución a través de TBC Deportes. Un placer, un placer, después de tantos años. Por lo único que yo les puedo decir es que las luchas del villano y su servidor siempre han sido sangrientas. Aquí no hay de nada, de nada. Acostumbramos a la gente hace 25 años a pura sangre y así va a ser ahora, pura sangre. Cuídate villano porque voy a acabar contigo. Pues es el amo del escándalo acompañado por Headhunter hoy aquí en el Grupo Internacional Revolución. Nuestra esperada lucha estrella en relevo. No podemos dejar pasar por alto un aniversario más de Scorpio como luchador profesional. Recibámonos con un fuerte aplauso por su entrega dentro de la Lucha Libre. A nombre de la Honorable Comisión de Boxe y Lucha Libre del Estado de México, del Grupo Internacional Revolución, de la Arena Naucalpan y de todos los luchadores presentes y muy en especial la afición que hoy nos acompaña para hacer entrega de este trofeo como el mérito luchístico por sus 25 años como luchador profesional. Un agradecimiento ante todo a este público de Naucalpan que siempre me ha seguido. Aquí debuté como Scorpio Jr. y aquí estoy cumpliendo mis 25 años. Le agradezco a la familia Moreno, usted sabe, al señor César, al señor Marco, al Pirata, en paz descansa y a todos mis compañeros. Gracias a todos, pues este gran cumpleaños que me dieron. Gracias a todos. Su socio, el Rey Arturo, el Villano Tercero. Y antes de tiempo hemos comenzado con esta lucha. Y bueno, ya con el anuncio oficial, los ánimos encendidos, el festejado también recibe lo suyo. Este sangre chicana, el amo de la violencia, ha remetido contra su acérrimo rival, Arturo Díaz Mendoza, el Rey Arturo, el Villano Tercero, quien todavía tambaleando llega hasta él para una vez más ser castigado de esa lastimadísima, lastimadísima frente. Y el Headhunter con un tenedor, sangre chicana se ha ido sobre este Villano Tercero. Si bien no fue como una botella, como la semana pasada Bernardo, ahora un tenedor el que le están clavando en la frente al Villano Tercero. Y el Headhunter se encarga en la esquina fría de darle su celebración a Scorpio Jr. Creo que sangre chicana no podía tener mejor compañero esta noche para hacer frente a la alianza de Scorpio Jr. y al Villano Tercero, el Headhunter está de su lado y está explotando toda su capacidad de violencia. Arriba y abajo del cuadrilatro de la arena Naucalpan, cuando ya vemos mucha sangre derramada en la frente de Arturo Díaz Mendoza, el heredero de las hazañas de Don Ray Mendoza, que está en problemas, que está siendo perseguido por sangre chicana. Cuando vemos también ya a Scorpio muy maltratado y con sangre también en la frente, lo trae de poste en poste el luchadorazo Headhunter. Bueno, el amo del escándalo ya se está metiendo allá con el público también, mientras que arriba Headhunter arremete en contra de Rafa Núñez Jr., Scorpio Jr. y Reyes Rosas, el referee, simple y sencillamente no puede contener a esta muralla humana. Golpe sobre la cabeza, pero en las primeras filas, un auténtico escándalo de lo que se está viviendo. Sangre chicana aprovechando que fue el que pegó primero y ya trae de lado a lado al Rey Arturo. Y qué manera también de sangrar por parte de Scorpio. Tú tienes todo mucho más de cerca, Bernardo. Sí, es mucho dolor el que le está provocando en la frente. Le está mordiendo este luchador. Peso completo, acorralado. El Scorpio Jr. en esa esquina neutral y totalmente sacudido después del mal recibimiento que le dieron en su festejo de 25 años. Como luchador profesional está pagando las consecuencias y en la esquina fría sigue Sangre Chicana. Va puleando al villano tercero, aunque ya Andrés Richardson está de regreso y con tenedor en mano. Y es más que evidente que Andrés Richardson y Headhunter se pusieron de acuerdo. Hoy vienen a ser una batalla sangrienta. Y ya con el tenedor sobre la cabeza sigue clavándoselo al Headhunter Scorpio. ¡Qué carnicería la que estamos teniendo de principio! Y ahí está clavándose en el Headhunter. ¿Quién quiere ese campeonato de parejas que tiene Enrique Cruz y Scorpio? Y Sangre Chicana, quien no se ha quitado. El chaleco se vuelve a ir sobre el villano tercero. ¡Qué manera de clavarle el tenedor, Bernardo! Sin piedad este hombre y tampoco Chicana. Scorpio y el villano tercero no han podido meter ni las manos en este complicadísimo inicio del combate estelar que presenta el Grupo Internacional Revolución. Es apenas la primera caída y es mucha sangre la que hemos visto por parte de estos hombres. Lo prometía el villano que cada lucha con Sangre Chicana es una lucha sangrienta. Lo decía Sangre Chicana de la misma forma. Pero no pensábamos que tan temprano veríamos este tipo de rivalidades explotar. Ambos los luchadores, el hijo de Ray Mendoza y el hijo de Scorpio, están recibiendo un auténtico baño de sangre. Y los rudos que en esta ocasión son Sangre Chicana y Headhunter, felices de la vida, festejando a su manera los 25 años de luchador profesional de Scorpio. Sigue clavándole el tenedor en la frente y sigue Sangre Chicana en el otro esquinero dándole con todo. Esta fiesta que ha quedado en muy mal estado y Sangre Chicana se va con todo. Sobre el villano listo para terminarlo con este toque de espalda. El villano no se levanta la cuenta de los tres segundos, ha llegado. Y Scorpio ha quedado tendido para que el Headhunter solamente coloque la bota encima y que lleguen los tres segundos. Y esta primera caída haya llegado a su fin. ¿De qué forma han maltratado Sangre Chicana y Headhunter a sus rivales en turno? Es difícil narrar este tipo de encuentros. De lucha hay muy poco, violencia absolutamente todo. Pero desde luego que la imparcialidad con que supuestamente deberían de comportarse los referees brilla por su ausencia. Pues el amo del escándalo, un auténtico escándalo es lo que ha venido a causar aquí en este grupo internacional de evolución. Así sorprendía a Bernardo el villano para terminar con esta caída. El cazador de cabezas, qué pareja han hecho este día. Chicana y Headhunter les están declarando vencedores en la primera caída. Veremos qué es lo que pasa después de una pausa, Carlos. Es el gran, gran evento que nos presenta el Grupo Internacional de Lucha Libre a través de TBC Deportes. Estamos de regreso con más violencia y con más sangre en la esquina de los técnicos. Chicana ha enfocado sus ataques sobre ya la lastimadísima frente del villano tercero. Fácilmente hizo abrirle la cabeza y que iniciara este baño en sangre también. Scorpio Jr. que ha tratado de encontrar un refugio para tomar aire y tratar de venir de atrás para contrarrestar el ataque del Headhunter y de sangre Chicana. Tendrá que haber una reacción pronta. Scorpio quiere en su carrera dentro del torneo de cuatro caminos. Ahora apagándole con estos cabezazos un hombre que fuera su compañero en muchas batallas como el Headhunter. Pero que hoy se encuentra ante él como un enorme rival. Falta la que le están aplicando a Scorpio, pero llega también a masacrar lo sangre Chicana. Y continúa con el tenedor oculto ahí entre su malla y el calzoncillo interior. Los referees no se han percatado de ello a pesar de que el público de Ruinside se los está gritando. Y otra vez aparece ese tenedor de sangre Chicana. Mientras no se lo quiten los referees y no se percaten en donde se encuentra Bernardo, va a seguir haciendo lo que quiere. Son cómplices hasta el momento de tantas irregularidades, Reyes Rosas y el Toby. Pareciera que le tienen miedo a los rudos que respetan demasiado la gran personalidad de sangre Chicana. Y sobre todo también la presencia impactante del Headhunter. Así se sigue desarrollando la lucha estelar, serios problemas y oscuro el panorama para Villano Tercero y Scorpio. Se estrella con todo el Villano Tercero ante un Scorpio quien también ya ha quedado muy mermado en cuanto a su condición física. Y va Chicana a mandarlo ahí contra una pared. Se ha estrellado el Villano. Uldozer atravesóse en el camino y tiróse a este luchador. ¡Qué manera de rebotar del Villano Bernardo sobre el abdomen de este Headhunter! Impresionante, son más de 180 kilogramos del Trinitario que ahora tiene bien sujetado al Villano Tercero. Pero al final afloja a Arturo Díaz Mendoza, se quita y está fallando sangre Chicana. Y se va con todo Arturo y Rafael, se va Scorpio y el Villano Tercero sobre sangre Chicana y sobre el Headhunter. Ha llegado la reacción y ya el Villano Tercero le ha quitado el tenedor a sangre Chicana. Le están mordiendo la frente. De igual manera al Headhunter y el Villano Tercero quiere ver sangre. Ya le está clavando el tenedor sobre la cabeza a sangre Chicana y ya está sangrando Andrés Richardson. Y Scorpio por su parte clavando el comillo en la testa del puertorriqueño. ¿Puertorriqueño o dominicano? Ya me confundí. El dominicano Headhunter, pues Bernardo, así es lo que estaban esperando. Y vaya que conocen bien de este tipo de batallas. Y ya el Villano Tercero amenaza con el tenedor al Headhunter. Y lo interesante es que el Villano Tercero nunca perdió de vista donde tenía guardado sangre Chicana. El tenedor sabía que tarde o temprano iba a tener la oportunidad de arrebatárselo. Lo hizo y con ese mismo artefacto le está clavando en la frente al igual que Scorpio sobre este dominicano. El Headhunter. Y tratan de nivelar la balanza y que paguen con sangre también los rudos. Ilegalidad con cosas así por el estilo se pagan con artefactos. Como lo está haciendo Scorpio. Y ya comienza la persecución abajo del encordado. Un sangrante Villano Tercero ante un también sangrante sangre Chicana. En esto que deberá terminar en un duelo de apuesta cabellera contra cabellera. Esta lucha es histórica. Muy fuerte. Recordamos aquel episodio que pasó en esta misma arena Naucalpan cuando Pierrot se va con un tenedor sobre uno de los Headhunters. Causándole una herida enorme sobre la frente con un mismo tenedor. Hoy está siendo maltratado por el Villano Tercero y también por Scorpio Jr. Vaya manera de encajarle el tenedor. Ya los referees deberían de intervenir. Pues ha sido demasiado el consentimiento que les han brindado estos luchadores. Y no deben de tener distracciones con los referees Bernardo. Ya Scorpio regresa para maltratar a Headhunter. Pero este puede ser segundos vitales para sangre Chicana. Sí, se ha nivelado la balanza y la sangre sigue corriendo en las cuatro esquinas del cuadrilátero de la arena Naucalpan. Bien coordinados. Ahora sí, se están escuchando Scorpio y el Villano. Ya Toby logró quitarles el tenedor. Y vamos a ver si el resto de la batalla puede desempeñarse conforme al reglamento. Cuatro gladiadores ensangrentados en esta batalla. Estelar que tenemos en el Grupo Internacional Revolución. Lazo al cuello para dejarlo en el esquinero. Y sangre Chicana quiere seguir con este tipo de castigos apoyado por el Headhunter. Va el Villano sobre el esquinero. Para allá va sangre Chicana con el lazo. Y Headhunter con todo el peso colocan a Chicana. Le cayeron todos los kilos del Headhunter. Y esto lo pueden aprovechar Villano y Scorpio para equiparar las acciones. Y así con ese doble tackle. Dejar en mal estado al Headhunter. Lo quieren bajar a las malas. Doble lazo y Hunter hacia abajo del cuadrilátero. Y queda sangre Chicana frente a frente. Pero no contaba con que Scorpio lo iba a aprisionar por la espalda. Lo estrellan contra el esquinero. Headhunter intentando retornar. Pero Andrés Richardson queda a merced de estos hombres. Y lo tienen así con el castigo. La carreta que están apretando fuerte. Scorpio y el villano tercero. Hunter trata de volver. Scorpio tiene que romper el castigo. Y se va sobre el Toby. Con todo el peso está cegado. Scorpio Jr. ya después de tanta sangre que ha corrido. Falta nuevamente la que le están dando al villano tercero. Y Headhunter hace como si no hubiera pasado nada. Lo mismo que sangre Chicana. También aprovecha la distracción de Scorpio. Llega la cuenta a los tres segundos. Nuevamente Bernardo lo vuelve a hacer sangre Chicana. Y vence al villano tercero. Esto aquí en donde yo he nacido. En esta arena. No se puede quedar así. Yo quiero. Ya se lo dije a Chicana. Hasta que uno de los dos se retire del ring. O se vaya hacia el otro mundo. O tú o yo Chicana. Pero de una vez. Buenas noches Nocalpan. Y tú Marrano. Tú Headhunter. Ahora sí que la vas a pagar. Ahora que regrese Ricky Cruz. Quiero que traigas a tu hermanito. Para ver si eres tan bueno. Como lo dices. En la guerra de México fui papá. En el toreo fui papá. Y en la Nocalpan soy papá. Perros. Soy papá aquí en la Nocalpan. El villano me anda de los pies. ¿Sabes qué Arturo? Arturo Villano. Tú tienes muchos años con el Chicana. Más de 25 años. Y él fue tu padre siempre. Fue detrás de esos cinturones. ¿Sabes qué? Hoy comenzó la sentencia tuya. Hoy voy a acabar contigo todos los días. Hasta que esos campeonatos lleguen aquí. ¿Ok? Tuviste mucha suerte. Con Ricky Cruz. Vaya lucha de aniversario. Bodas de plata convertidas en bodas de odio. Hoy aquí la historia se ha escrito amigos de siempre en TBC Deportes. El agradecimiento a Carlos Hernández Valdés, Bernardo Guzmán, Arribel de Ringside. Aquí terminamos deseándole felices 25 años a Scorpio Junior que no le fue de la mejor manera este día. Recuerde, si usted, si usted quería lucha, aquí, aquí está la lucha. Continúa con más de la programación de TBC Deportes.